Aquí estamos en Guisando con Bernard. Estaba por Santo Domingo donde nos vuelta y cambiaron unas cuantas recetas por allá. Veo como que se cocina todo. Entonces vení y traeselo a ustedes aquí en New Jersey, Nueva York y toda parte del mundo. Cuando me vean. Y que no me vean, está feo para las fotos. Ok, hoy vamos a tener Lamp Shop. Que viene siendo la pierna del Lamp. La que está por aquí abajo. Le llamo Lamp Shop. Tengo que abrigo ahorita como si es en español. Y ahorita se lo digo. Entonces tenemos la Lamp Shop ya aquí en la nevera. Mira como está esto. Muy bonito ahí. Ahora mismo ya está lavado con naranja, agria y limón. Ya está ready para ser estacionado. Inmediatamente lo que hace falta es. Estas son de Green Stub. Estas son de Linn. Eso nunca falta. Y venimos, muy normalmente le echamos así. Es un sonidito nuevo. Viene cuando te dio, ¿sabes? La varia un poco para que la gente diga que no se está cansando. Ok, tenemos aquí un poquito de Cayenne. Pa, 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 pa. Un poquito de orégano dominicano, el mejor. Este es el americano, pero está bien. Es ahí. Un poquito de orégano americano. Un poquito de orégano. Un poquito de adobo, un poquito de capica, y un poquito de cumin. Ok, inmediatamente ya está todo eso ligadito ahí entre la Lamp Shop. Y ya está, venimos, oh, esperate, ya hablamos ahora. Ya está todo bien, sencillo. Ustedes esperen por ahí, sigan mirando la Lamp Shop, que está bien chévere. Entonces, venimos y manejamos esto bien chulo. Venimos así, lo sazonamos, lo introducimos con el sazón, bien bonito. Lo puse aquí en este platico largo, para que ustedes lo puedan ver mejor. Ustedes saben, mira eso que chulo. Estos son Lamp Shop. Se los voy a voltear a este lado para que la vean mejor. Esto viene siendo la parte del Lamp, que es como la oveja, la parte de la oveja de abajo, la parte de la pierna. Chacha. Yo voy a hacer esto guisado, miren. Ustedes van a tener problemas ahorita, porque están lejos para venir a comer esto aquí. Pero, eso es lo que hay. Ok, so, déjame lavar la mano. Obviamente, sigo mirando el videíto ahí, lo que me lavo la mano. Y ahora mismo vengo y regreso para el video. So, la persona que me vea va a ser cuando lo ponga a guisar allá en el caldero. Mira el caldero que tengo. Ay, ay, ay. Este es el caldero que yo saco cuando hay cosas grandes. So, nos vamos en un ratito y regresamos de nuevo en Guisando con Bernard. So, y ahora mismo ya está, los lamps están ya se sienten down. Y ya está sazonadito y todo. So, inmediatamente, yo puse una cucharada de aquí de azúcar. Está con el colorcito, bien negrito. Una cucharada de azúcar, rapidito. No vamos a apagar el color. Inmediatamente venimos, cogemos el lamp. Aquí está el silenix. Mira, este es el silenix. Mmm. Este es un caldero grande, porque si no hay caldero grande, está feo. Entonces, se queda ahí. Entonces, inmediatamente comenzamos a darle el colorcito, poco a poco. Y, inmediatamente que ya esté bien cogido. Entonces, ahí comenzamos a ablandar un poquito. Ahorita les digo que este tiempo es para ablandar. Después que les des el próximo colcito de otro lado, que esté todo bien bonito. Entonces, ahí ahorita volvemos con los vegetales. Que voy a ligar ahorita cuando hagamos estos guisaditos. Ok? Se nos vemos en un momento. Estamos de nuevo en Guisando con Bernard. So, ahora mismo les voy a enseñar la cosa más fácil. Que es ligar los vegetales y todas esas cosas juntas. Ellos tienen que saber lo que hay que hacer ya. Porque ya me han visto como 5 videos ya. No se puede ser más fácil. Entonces, inmediatamente venimos. Y cogemos la... La... La única forma yo recordarme de esto es... Los chinitos estos. La... Los chinitos. Yo no sé por qué le llaman chinitos, pero... Yo lo voy a dejar así. Ok, la cebollita china. Ok? Esto ya está ready ahí. Venimos con un carrot. Una cenahoria. Lo dejan así grandecito. Porque así se puede notar bien cuando lo estemos guisando. Los lentos. Ok? Ponemos aquí. Chocolor. Entonces venimos con una cebollita. Tiene que chevere. Lo pone ahí. Venimos aquí. Pa! La otra. Entonces venimos. Los celery. Bien chevere. Esto tiene que sonar. Si no suena... No es fresco. Ok. Ponemos acá. 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 Este es un covachote. Nunca falta. Esto no mata el color. No tengan miedo. Está todo bien. So, inmediatamente venimos con un amarillo. A ver. Vamos a poner... El ají amarillo en este. Porque esto le da un colorcito muy chevere. Ok? Lo dejan en grande. Porque si no hay problema. Ok? Ya se va por acá. Primero también tenemos que poner un rojito. Ups! Que le pasó aquí? Un rojito ahí. Pa! 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 Esto es que echarle mucho vegetal en esta cosa. Para que eso coja un buen sabor. Ok? Un tomatico. Ops! Ops! Ok? Inmediatamente ya todo eso ya ha terminado. Venimos. Y cogemos una matica dentro de... 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 De cabo. De cabo le da un poquito de sabor a eso. Escuchame chismar. Y un poquito de... Cilantro. Bien bonito ahí. Jeje. Ok? Inmediatamente ya eso está ahí lenguadito ahí. Venimos. Quédese por ahí. Entonces... Le damos una vueltica. Y ya. Y eso es lo que va a hacer ahorita. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para el soup. Cuando estemos guisando y eso ya. Después que estés la... Los... Los lamb chaps naditos. Ok? Sobemos un ratico. Les voy a enseñar. Cuando volvamos. Les voy a enseñarles cómo taquear los lamb chaps. Ok? Ahora mismo ya tenemos los lamb chaps. Que son las... Las partes de abajo de la oveja. Están ya cogiendo su colorcito bonito. Entonces inmediatamente que se coja su colorcito así. Bien nice. Ahorita venimos. Y le agreguen un poquito de agua. Para ver un sisma de color. Inmediatamente que ya coge este colorcito de un morito. Y le agregar un poquito de agua para irse a ablandarse. Ok? Todo en la segunda etapa. Vamos a venir con un dos ya. Cuando yo estoy dedicando el agua para ablandarse. Ok? So. Venimos unos ticos. Y le echamos un poquito de agua aquí. Que eso es lo que me da el color siempre. Mira eso. Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Ay. Esto fue como yo hice una magia y apareció eso. Con el humito y todo. Ustedes están viendo eso. Ustedes están viendo eso. Ustedes tienen que estar riendo ahora. Mira, mira. Mira, mira. Ahí. 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 OK. Mira esto. ¿Qué está viendo? Como es el secreto. Es el secreto de guisando con verde. Este secreto no lo tiene nadie. Pero yo se lo estoy dando a ustedes. porque ustedes saben que ustedes son mi gente y los quiero mucho y síganme vigilando mis vídeos porque la próxima vez que venga vamos a poner el agua y ahí le voy a dar el tiempo que eso va a coger de ablandarse desde ahora a torito, ok, se lo damos un ratito, inmediatamente ya está todo ya tiene que estar bien bonito dentro, vamos a abrirlo, una para acá mira esto, mira, ahí, 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 yo también doy eso entonces ahora inmediatamente venimos y le echamos agua, ok eso ya viene el motivo de ahí, para que se comience a ablandar le echamos agua así, al trocito, que tubura bien todos los, todos los lunches que es la pierna baja, la parte baja de la oveja, que aquí abajo la pierna eso inmediatamente lo cerramos y le estamos dando ahora mismo son la una eso vamos a ver cuánto tiempo dura de aquí a eso, yo creo que le voy a dar por lo menos una hora porque me gusta bien blandito, ok, y eso lo vamos a acompañar ahorita con una buena ensaladita hay un buen morito y ahorita ya eso ya le enseño lo que hay, ok, seguimos ahorita enguizando con verla, ok, regresamos ya, bueno ahora mismo exactamente duró una hora porque son las 2 de la tarde, paro la andar, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora ven, tapo, miren eso como quedó, mira, mira, bien, miren que blandito está una horita he cogido eso para hacer, para que se ablande mira, mira, mira esto es pierna de oveja, la parte de abajo de la oveja, como le llaman, un cordero también le llaman ok, para que ustedes sepan entonces, ya realmente que ya está ready ahí, con su colorcito y todo bien bonito venimos yo emociono y le he hecho los condimentos bien bonitos que son todos estos, le voy a poner un poquito de maíz, le puse arriba para ver cómo queda, esto es un experimento nuevo, ahorita le digo cómo quedó, se echamos la agüita, esto es que le voy a dar el toque final a esto, ay, 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 mira, es increíble entonces, venimos ahora y le damos una meñadita ok, y ahí se queda eso ahí todo consumidito y bonito y lo dejamos ahí que coja ahora su color y se quise bien con todo eso y ahorita le voy a dar el toque final, se lo voy a presentar ahí en la mesa con un morito, una ensaladita y todo bien ahí, para ver qué bonito va a quedar mi ovejita sonamos ahorita miren cómo está quedando eso ahí, ahí, ahí ustedes están mirando, se fijan entonces ya este es el toque final miren, miren eso miren ustedes están viendo eso está ahí que se se sale solito miren qué chulo es esa es pierna de oveja piernita de oveja la parte de abajo ok, un maíz ají, tomate todas esas cositas buenas cebollitas rojas y todo y ya así que queda ok, en la próxima etapa que nos vean vamos a ponerle allí en la mesa, bien bonito y la probadera llegará ok, aquí llegamos al momento final esto es lo mejor que ha pasado el dientero de hoy entonces ya está la piernita de oveja como le llamo le llamo en inglés ok así que quedó miren qué chulería mira esto, mira ay 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 increíble está acompañado de un morito de guandule muy chévere una ensaladita de aguacate con leres temeros de otra cosita buena ahí y yo aquí tranquilito entonces ahora llegó el momento bueno ay estoy sudando porque el sabor y ese olor me está teniendo sudar aquí ahora mismo ¿sabes como ven? ok entonces llega el momento bueno el momento bueno nosotros es que ya como ya cerramos la cocina hay que ir a probar ahora entonces ah yo tengo una persona muy invitada que es mi invitada mi hija Stacy que está aquí de college y Stacy va a venir por aquí Stacy va a venir por acá Stacy va a venir por acá ella se ofreció a probar por hoy para ver cómo quedó todo entonces Stacy ¿sabes lo que tú vas a hacer? díselo a la cámara hi ok ok jaja eso es lo que tú vas a hacer tú vienes a ver tu cosita aquí vamos a poner una piernita de esta ay un tupe comienza así se ve bien entonces un poquito de moro el morito lo ponemos aquí Stacy bien bonito ahí está un poquito de la salsa bueno que le eche una salsita ahí arriba right Stacy? mhm un poquito de esta un maicito donde sabe make it nice and you know y un poquito de ensaladita 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 lo ponemos aquí al lado va a poner el plato bien bonito ok entonces Stacy necesito que tú lo pruebes me diga que lo que hay that's getting myself yup jaja un poquito de eso wow so soft jaja jaja ok un poquito con el arroz yeah agarra el pude tienes que poner todo junto Stacy para que vea sí pero jaja ok ahí va a soper ya jaja 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 ahí que tú puedes ver que está bueno cuando la persona no puede ni hablar y decir eso es bueno y porque es bueno ok eso ha sido la empresa del próximo programa en Guisando con Verna se cuida Música